De nada sirvió, tanto tiempo sin verte Buscar mil maneras para borrar tus besos Que aún tengo presentes De nada sirvió, tanto tiempo sin verte Buscar mil maneras para borrar tus besos Que aún tengo presentes De nada sirvió, encerrarme en cuatro paredes Llorando tu ausencia, jurando odiarte Pidiendo adiós, que no regreses Ahora que estás aquí, el mundo se me vino encima El corazón me traicionó, de nuevo estás en mi vida ¿Qué voy a hacer para olvidarte? ¿De qué manera te aburro de mi mente? Si mis sueños te encuentro latente Si eres tú, el aire que respiro ¿Qué voy a hacer para olvidarte? ¿De qué manera cierro las puertas de mi corazón? Si tan solo pensar en tenerte Me vuelvo loco, siento que pierdo la razón ¡Oh, oh, 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 oh! Ahora que estás aquí, el mundo se me vino encima El corazón me traicionó, de nuevo estás en mi vida ¿Qué voy a hacer para olvidarte? ¿De qué manera te borro de mi mente? Si en mis sueños te encuentro latente Si eres tú, el aire que respiro ¿Qué voy a hacer para olvidarte? ¿De qué manera cierro las puertas de mi corazón? Si tan solo pensar en tenerte, me vuelvo loco Siento que pierdo la razón ¿Qué voy a hacer para olvidarte? ¿De qué manera cierro las puertas de mi corazón? ¿De qué manera cierro los primeros días? ¿De qué manera cierro los primeros días? ¿De qué manera cierro los primeros días? Gracias por ver el video